Vamos a calcular los reflejos de sombras en una pieza. Podemos coger una pieza formada, por ejemplo, por rectángulos. Entonces dibujamos en perspectiva militar este rectángulo. Y ahora imaginamos líneas en vertical. Entonces viene por aquí, por ejemplo, una línea vertical, otra línea vertical. Y aquí tenemos, por ejemplo, otro rectángulo manteniendo el paralelismo. Entonces tenemos aquí, mediante paralelas, otro rectángulo. Y por último vamos a hacer, vamos a traer por aquí, por ejemplo, la figura. Ahora, mantenemos las paralelas. Paralelas, paralelas. Aquí también el paralelo. Y dejamos aquí un rectángulo, como vemos, o un cuadrado. Como vemos aquí, los ángulos están en verdadera forma porque estas caras son realmente caras que son paralelas al plano de proyección. Y por tanto, los ángulos son invariables. Entonces bajamos aquí vertical, 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 paralela a esta, vertical. O sea que estos ángulos de 90 se mantienen. Bueno, hacemos que todas estas sean paralelas. Esta paralela a esta, no está muy allá. Paralela a esta. Paralela a esta. Y paralela aquí a esta. Bueno, pues ya tenemos la pieza. Y vamos a calcular, por ejemplo, sus sombras y reflejos. Esta línea no existiría. Entonces hacemos el reflejo de esta línea aquí abajo, a igual distancia. Y lo mismo aquí. Aquí igual. Y ya tenemos esto. Hacemos el reflejo de esto, igual distancia. El reflejo de esto sí se ve. El reflejo de esta línea es la continuación. El reflejo de esta línea es la continuación. El reflejo de esta también. Y esto se duplica hacia abajo. Y este cuadrilátero se refleja ahí enfrente. Con lo cual ya tendríamos los reflejos. Y ahora habría que poner las sombras. Entonces imaginando que ahora ya lo hacemos a la piz. Que este objeto tiene esta dirección para las sombras. La sombra de esta línea será una paralela. Lo mismo. Esta dirección para los rayos solares. Hacemos esta por el suelo. Y viene por aquí. Entonces levantamos aquí esto. Y ya tenemos aquí la sombra que proyecta sobre ese plano. El reflejo será esta forma así. O sea que el reflejo de la sombra será este. Se reflejará por ahí enfrente. Y este triángulo se reflejará aquí abajo. Con lo cual ya estaría completo. Lo mismo aquí. Esto se reflejará aquí siguiendo la dirección ortogonal. Y tenemos aquí la sombra de este trapecio aquí reflejado. Y la sombra del reflejo de esto. Y ya estaría completo. Entonces le damos unas sombras. Respetando. Pues aquí por ejemplo el oscuro de la sombra. Esto. Si está de espaldas a la luz que lo está. Entonces tendrá más oscuridad. Aquí dejamos el claro del reflejo de esto. Aquí le damos más oscuro. Le damos el oscuro de donde termina la pieza. Entonces destacar esta oscura. Esa reflejará aquí con cierta oscuridad. Bueno, con lo cual ya tenemos aquí la combinatoria de sombras y reflejos. Entonces tenemos ahora aquí este plano. Que se refleja ahí enfrente. Tiene cierta luz. Pero bueno, lo vamos a poner así. Entonces esto tiene cierta luz también. Un tono medio. Que podemos dar. Y se reflejará aquí abajo. Superponiéndolo al tono este. Bueno, ahora tenemos esto en sombra. Que he proyectado aquí la sombra. Sobre esta cara. También sobre el suelo. Seguimos esta misma dirección. El mismo triángulo. Este triángulo que viene hasta aquí. La sombra de este rectángulo será este romboide. La sombra de este segmento será un segmento igual de grande. Luego tenemos la sombra de esto. Esto viene por aquí. Esta medida se proyectará aquí. Según esta longitud. Una paralela a esta. Y ahora sale de allí. Y la sombra de esta será una paralela. Con lo cual esta será la sombra que proyecta sobre el suelo. Lo por aquí. Y podemos hacer que el suelo sea algo reflectante proyectando este oscuro aquí abajo. Bueno, esto es todo cuestión de cálculo geométrico. Pero luego vendría la parte artística a dar los tonos exactos en cada punto. Que eso ya es otra cuestión más compleja. Bueno, el reflejo de la sombra ahí enfrente. El reflejo de ese triángulo. El reflejo por abajo que se superpone. Este tono está de espaldas a la luz. Entonces iría oscuro y su reflejo también. Mientras que esto está claro, se reflejará aquí claro. Podemos oscurecer por aquí hasta llegar a ese plano. Y damos entonces aquí más intensidad al reflejo ahí con más intensidad. Aquí también se refleja todo por ahí enfrente. Y aquí llega hasta este punto. Lo mismo por aquí. Bueno, pues tenemos eso ahí reflejado enfrente. Aquí igual. Vamos a poner aquí más oscuro para diferenciarlo del oscuro este que se refleja. Lo que está aquí abajo. Bueno, continuamos y ya concluimos. Entonces tenemos aquí esto que reflejará la zona exterior. No sabemos qué forma tiene esto todo que quedará en sombra. Y este reflejo, esta sombra, también se proyectará ahí con un ángulo igual, ya que estamos en una perspectiva. Esto será también la continuación. Estamos en una perspectiva militar. Y ahora asombreamos también esto. Y ahora asombreamos también esto. Nos decíamos que esto se reflejaba, ya que el suelo también era algo reflectante. Esto se reflejará hacia abajo. Y aquí empieza la pieza, el oscuro de la pieza, reflejando más oscuro por arriba, ya que refleja una zona más de más oscuridad por aquí. Ya que se aleja más del objeto. Bueno, pues ahí tendríamos ya en síntesis, dejando entonces más zona de luz para aquí. Aunque bueno, estaría bastante a la par. Entonces decíamos que esto se reflejaba ahí enfrente. Que la sombra sale aquí con nitidez y se refleja aquí con igual ángulo por estar en militar. Lo mismo aquí para el triángulo este. Que se refleja ahí enfrente y aquí abajo también. Entonces ponemos esta cara más oscura. Y aquí esta oscura. Y aquí la intersección de los dos planos. Pues bueno, pues eso sería en síntesis las sombras y reflexiones fundamentales. Vamos a darle algo más de contraste por aquí. Esto se reflejará aquí con más intensidad. Y lo mismo por ahí abajo. Pues tenemos la sombra por aquí y su reflejo por aquí. Bueno, pues eso sería en síntesis. Las cuestiones más básicas para las sombras. Ahora podríamos incidir los contrastes. Por ejemplo, aquí más intensidad en la zona que sale. Esto se refleja aquí. Esto se reflejaba hacia abajo también. Lo cual ese oscuro también se proyectaba aquí. Y lo mismo aquí. Y lo mismo esto por ahí enfrente. Entonces esto venía todo por aquí. Y lo mismo aquí superponiendo el oscuro este que se refleja aquí abajo a esa sombra. Podemos oscurecer más al principio. Y se va perdiendo. Aquí también podemos hacer esta sombra más oscura. Bueno, y luego tendríamos este reflejo. Ahí enfrente también el reflejo del reflejo, etcétera. Vamos a poner por último algo de música ya para concluir. Bueno, revisamos. Por ejemplo, siempre es fácil que se olvide. Por ejemplo, esto continuaría por ahí. El siguiente reflejo. Esto se reflejaría hacia abajo provocando aquí un rombo. Esto por aquí. Esto sería la continuación por ahí detrás. O sea que se duplica esto hacia aquí y hacia abajo. Y el oscuro este. No hay que olvidar que estos planos están en oscuridad. Y lo mismo este. Y ese oscuro también se tendrá que reflejar aquí abajo. O sea que este oscuro irá también reflejado hacia abajo sumando ese oscuro al de la sombra esta que se proyecta. Y entonces también habrá que sumarlo aquí a esta sombra. Aquí vamos a diferenciar el espacio que está reflejando del tono de luz este que se refleja aquí abajo. Excepto esto que es el reflejo de la sombra. Y aquí también. Entonces aquí también podríamos hacer más contraste. El reflejo de esto y ahí la sombra que llega hasta este punto. Con lo cual ya lo tendríamos en síntesis. Sería el reflejo y vamos a darle aquí. Algo de sombra que sube hacia arriba. Y más nitidez allí de donde sale. Bueno, pues lo dejamos aquí. Siempre habría que revisar porque es fácil que se olvide alguna línea y dar más contraste. Por ejemplo allí en las intersecciones. Todas las zonas de sombra. Todas las zonas de sombra.